2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 Una cruz de cadera, que la mando a mi cerebro De tu respiro, cuando yo me vuelva Y ahora que me busco, y me despacio Bueno, la taza, que va a ser la tienda Lo único que quiero es que esta arte es la tienda Es la hora de la fiesta, la muerte de mi pobre Yo no quiero piangos, yo no quiero penas No quiero princesas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que ella me pide hoy Una cruz de cadera, por la madrugada Un saludo Lo único que quiero es que ella me pide hoy Toda una mano con su esfuerzo Por favor, una mano con su esfuerzo Cuando ya mi cuerpo este punto en la tumba L'unico destino como la prima En los cuatro tinos se dice fortuna Como guarnetina que le dice reivindicada Yo no quiero nianto, yo no quiero pena Yo no quiero princesas, yo no quiero más L'unico que quiero haría mi bello Una cena alta por la madrugada ¡Vamos! 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 ¡Vamos!